mire cómo andamos de la manita no hay otra manera subimos una escalera arrebaloso me dice así que a tener cuidado mucho músico de lómeda acá están y este es un panteón el valor histórico toda la familia debe tener nombre cada uno de todos habrá sido un hijo su último hijo este su último hijo el de acá acá hay uno es un bebé parece como se llamaba su nieto no así para mí harris par harris su nieto aquella es su cuarta hija el mes y abertón y eso el que está abajo falleció en 1974 esta sería el vecino y la otra es la muera de moise de bertoni y esposa de walter bertoni los años y el del científico este es de walter bertoni con su décimo primer hijo en 1988 falleció ¿1988? ¿hace poco eh? no, en 1988 ¿1900? ¿1800 a lo mejor? no, 1988 ¿y hace poco? ¿y este? hace p*** yo mami este es su décimo segundo hijo Carlos Linneo Bertoni falleció a los 17 años en 1916 ¿no dicen las causas? no ¿esto es el otro? esa es su mamá ¿la mamá es del...? sí, de Moiseo Bertoni Josefina de Bertoni falleció en 1908 ¿y del sabio cuál es? él no tiene su... ¿tumbaca? no y el último ese que está el chiquitito no ¿este es del sabio? ¿este? sí a ver ahí está Moiseo Bertoni sí Carlos Linneo es aquel el último es su mamá y el último y está el chiquitito es Moise... bisnieto de Moise Bertoni Warner ¿y el del sabio dónde figura? acá este es ajá este es un... a ver mi valioso colaborador aquí hola hola ¿qué tal? ahí está la tumba de Santiago Moiseo Bertoni se ve que toda la familia vivió acá ¿será? sí esta es la tumba de Santiago Moiseo Bertoni y te hicimos segundos tres tres y último y 13 y la vida 13 13 13 miembros de la familia Bertoni 13 hijos Están todos aquí, no No, no, acá está 1, 2 Y 3, no 4 El primero es un nieto, segundo, tercer Y último hijo Décimo tercer y último hijo Esta es la cuarta hija Esa es la nuera Es el décimo primer hijo Sería el hijo Hijo todavía Y acá el décimo segundo hijo de Carlos Linneo Bertoni ¿Werners Bertoni? No, este es Carlos Linneo Bertoni Ah, es el Es el décimo segundo, el doce Este es el once que es Werner Bertoni El último falleció en 1920 Noventa El trece, el último Décimo tercer hijo, Aristóteles Estos ya son nietos Y este es el último que está allá Es mi nieto ya Werner también se llena Seguramente hijo de este Y el abuelo no está No, la madre sí La madre sí Bueno Creo que es material más Valioso, interesante El aporte para la cultura Paraguaya Ya que conozcamos un poco también De nuestra historia Nuestra Lo que aportó Al Paraguay Con su conocimiento Con el estudio de las Hierbas medicinales Amante del bosque Creo que esta es su mejor herencia Lo que él habrá soñado siempre Un ecosistema saludable Sostenible Una biodiversidad protegida Para un medio ambiente sano No solamente para esta generación Sino las generaciones futuras De nuestros hijos Nuestros nietos Toqué este y se movió Así que tengo que ir Por el mismo lugar Con mi guía Gratitud inmensa A la gente De De Sinepa De otra forma No hubiera sido posible Bueno Bueno De otra forma De otra forma Gracias.